Hola, vamos a continuar con la jugación, lo dejamos aquí a puntito de ver a la buena de Kyoko Hakase, la enfermera con la que hicimos la secundaria del gatito, alguien que está mirando. Antes de entrar, aquí necesitas, vamos a ver un poquito más de ella. Kyoko Hakase es enfermera y acaba de empezar a trabajar en el Instituto Shiryu. Antes trabajaba en una inmobiliaria, pero el negocio se fue a pique y decidió cumplir sus sueños de convertirse en la enfermera. Una noche, al salir del trabajo, una mirada aterradora, no dejaba de observarla, pero Shagami, que estaba de casualidad por la zona, obtuvo su ayuda. Más cositas de ella, recuerdos, mis recuerdos, pues ya está. Pone muchos datos, así, mira, tiene 32 años. Hola. Dicho esto, estamos al turrín. Ahora que caigo, Hakase en la enfermedad del Instituto. La conocí el otro día. A lo mejor me acerco a saludarla. Con permiso. Hola. Oh, Detective Yagami. Por fin nos vemos en el Instituto. Eh. Hola, Hakase. Pues la verdad es que trabajas de profesora Kiyoko, ¿qué te pasa hoy, Nana? Ah. Me duele la cabeza. Cuántas saludas en urdir. Semejante mentira, ¿vale? Vuelve a clase cuando ya no te duela. Qué bien. Te quiero, Kiyoko. Profesora Kiyoko. Está claro que los alumnos adoran. Y decías que era nueva. Espero que tengas razón. Ah, no. Profesora, me he hecho la vengase de la rodilla. ¿Puede desinfectármelo? Esto. ¿Qué está pasando aquí? Mira, el espíritu y el antiséptico están allí. ¿Por qué no te lo curas tú para practicar? No, quiero que me lo curas tú. Por eso he venido. Bueno, si insistes. Vale. A ver, enséñamelo. Ah, claro. Lo que pasa es que le da cosa. Este enfermer le da cosa cura. Ay. Ay, 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 profesora, que me haces daño. Calla. Que no me concentro. Uf. Bueno, gracias. Ay, ay, ay. Creo que la pasa a esta mujer. ¿Hakase? ¿Estás bien? Sí, bueno. Estoy bien, sí. No ha pasado nada grave. ¿Y por qué tienes la mirada como perdida? ¿Qué va? ¿Te equivocas? ¿Te apetece un café? Eh, ¿dónde habré puesto el café? Ah, aquí. Hakase, has cogido el antiséptico. ¿Eh? Ah, no. Oye, tengo que ocuparme de unos asuntillos, así que te veo luego. Uy, me da a mí. No cabe duda que se comportó de una forma extraña. Ojalá se va a hacer las meninas mías. O a lo mejor me paso luego si me da tiempo. No sé, a mí me da que le da a Yuyu curar o algo de eso. No me digas que ya está. Madre mía, ¿y entonces? Yo que pensaba ligármela hoy. Ahora. Esto es persistente. Pero se ve que no. Vaya tela. Yo que pensaba ligármela ahora. Pues las demás. Uy, ¿estás aquí? Anda, hola. Gracias por venir hasta aquí, pero ya no tengo tiempo. Pues la noche se tendrá que hacer a la cosa. Me pasaré entonces. Ah, miedo. ¿Qué? Vale. Para ligármela hay que ser de nos. Igual que de Milicham. Enchiendo. Y la tímida. La tímida de la conejita. Vaya, por Dios. Pues nada. Pues tendré que hacer historia principal ahora para... ¿Vale? Para que se me haga de noche. Puede que se me haya caído alguien. A ver. Hola, tú. Empanado. Ah, no. Perdona. Creo que se te ha caído esto. Dale retroceso, amigo. Mil monedas de 500 yen. Ah, no. Es la ficha de recreativo. Es bueno. Casi de todas formas. Ay, estas mujeres que solo quieren que se la ligan por la noche. Mujeres. ¿Pero qué coño? Pues nada. Pues tendré que ir a... ¿Dónde mi diosa? Hasta que se haga de noche. Todo a mi dinero. Buen taxista. Vaya, por Dios. No quiero luchar. Vaya, que vení. Ven, ven, ven. ¿Qué eres? Hace mucho que no juego contigo. ¿Qué te ha pasado? Ahí. A la columpito feliz. ¿Quieren bailar? Bailemos. Anda, mira. ¿Alguien quiere jugar a los bolos? ¿Tú quieres jugar a los bolos? ¿Qué te ha hecho daño? Y a ver... ¡Chato, chato! Una lata. ¡Hostia! Una escobilla del bate. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Toma! ¡Gañú con la caca! ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¡Qué chulo! ¡Bestias! Solo por eso me haces un aplauso. ¡Chato! ¡Me la han pesado! ¡Cawe! ¿Me queréis dejar en paz? Que quiero hablar... ...con mi diosa de Kamurocho. ¿Ya está? ¡Ay, perdóname! ¡Mi amor! Mis orichan... ...no me dejaban en paz. ¡Vamos, Ale! Entra en el bufete de abogados Genda. Ahora nos toca trabajar en la apelación de Hara. Debo venirme con el señor Genda para ver cómo procedemos. Creo que todo me espera en el bufete de abogados Genda. ¡Vamos, Ahori! ¡Vamos, Ahori! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Conejidas Tsukumo Tsuyura Que vicio tienes con el móvil Disfruta de los pasos prohibidos de esta canción Investiga por el barrio Ya conozco la relación entre Kubana y Ahara Pero que tiene que ver RK en todo esto Porque tuvo que morir la profesora Sawa O me gustaría arrancar, es la verdad, a golpes La buscaré Por el Jincho Hay dos corazones Esta es la de Emily ¿Cómo que está aquí la de Tsukino? Yo he pensado que iba a ser en Kamurocho Vamos para allá Aunque a lo mejor no me deja seguir como La enfermera del gatito ¿Nani? ¿Nani? O ¿Y qué es eso? ¿Eso es el padre de Kusumoto Mitzel? ¿Puedo decir que... Kusumoto Leiko? ¿Qué es eso? Que no se sabe a cual... Entonces... ¿Eso es el padre del Kuana? ¿Se han ayudado a enfrentar las Tashiber? ¿Se han mudado al pengar de Kuana? A veces... ¿Eso es que no hubiera que bueno? ¿Se han ayudado a levantar las cosas de Kusumoto Leiko? ¿Se es el padre de Kuana... Creo que la obligación... ¿Eso es lo que me refiero? Esa es la oportunidad de volver a la oficina de Tsukumo. Quizás merezca la pena investigar. A fondo, Reiko. La madre del pobre que está ahí en coma. A ver, pero aquí estamos aquí. Aunque la cita suele ser de noche, pero si me deja interactuar y avanzar un poquito, casi sea. Hola, buenas tardes. No tengo apetito. Uy, ¿qué haces tú aquí, Nijincho? Yo te esperaba hacer la cita en Kamurocho. Tsukino Saotome, vamos a leer sobre ti. Aquí no es. Tsukino Saotome. Se conocieron con Yagami hace tres años en Kamurocho. En aquel entonces, Tsukino era el objetivo de tres pervertidos conocidos como el trío depravado. Pero Yagami fue a su rescate. Después se volvieron algo más que amigos. Pero se acabaron distanciando con Tsukino en contra de trabajo. Yagami estaba hasta arriba del caso secundario. Pero, no obstante, una nueva oportunidad les ha reunido. Como si fuera obra del destino. Qué bonito. Tsukino ha madurado mucho de la última vez que se vieron. Ya lleva trabajado tres años y ha tenido que lidiar con dioses problemas empresariales. Yagami ha decidido ayudarla en su trabajo. Hay que la bolsa, la bolsita Tsukino. Deja la puerta en la habitación del hotel Tsukino. Es probable que los cuatro senos se la llevaran. A ver, cuántos años tiene. Tendrías que es muy jovencita todavía. Mira, es muy joven. Tendrías que es muy jovencita todavía. Mira, es muy jovencita. Mira, es muy jovencita. Tsukino. ¿Yagami? ¿Qué te trae por Hichichu? Bueno, he venido por trabajo. Aunque ya llevo un tiempo por la zona. ¿Y tú qué, Tsukino? En su día te comenté que mi empresa trasladaba las oficinas a Yokohama, ¿verdad? Ah, sí, la empresa de diseño web. Así es, trabajo como enseñador allí. El caso es que me han puesto a cargo de un proyecto por un cliente de Hichichu. Trabajo desde esta cafetería. Entiendo, entonces, ¿vienes a Hichichu a menudo? Sí, y más últimamente. ¿Significa eso que podré verte si vengo a esta cafetería, Tsukino? ¿No? Ah, bueno. Probablemente me siento muy a gusto trabajando aquí, así que... Ya veo. Conocí a Tsukino hace tres años, cuando trabajaba en el caso del tío depravado, que atormentaba a Kamurocho por aquel entonces. Acabamos siendo más que amigos. Pero, por algún motivo, ella se distanció de mí cuando se trasladó a Yokohama, por trabajo. Nuestros horarios nunca coincidían cuando le proponía quedar, y acabamos perdiendo el contacto. Pensé que a ella no le gustaba, pero... Bueno. Yagami, si te apetece, me gustaría que volvieramos a quedar de vez en cuando. La última vez que la vi, no me dio la impresión de que quisiera evitarme. Que la volvieramos a rescatar de los cuatro cenos. De que han impuesto. Y recuperó la memoria y ya nos recuerda. Dime, ¿te importaría que haga algún otro día para escalar? ¿Eh? En absoluto. Me gustaría mucho. Vale. Genial. Debería preguntarle por qué me evitaba. Yagami, esto... Siento todo lo que pasó. ¿Eh? ¿Ahora? ¿Oh? ¡Hala! A tomar por culo. ¡Me cago en...! Pues sí que me evitaba, sí. En estas ocasiones, lo mejor es poner una música. ¡Coño! ¿Serás fantasmilla, Tsukino? ¡Sukino! ¡Oh, Yagami! Perdóname por irme de repente la última vez. Tranquila. No pasa nada. ¡Hala! Me acoplo aquí. ¿Qué te cuentas? No he venido para encontrar otro, pero tengo ganas de hablar con ella. Quizás lleve algo encima que le pueda regalar. Algo que sea de sagrado. ¡Venga! Toma, para ti. ¡Ay, va! ¿Y esto? Muchas gracias. Pero... ¿Para qué sirve? ¿Eh? Esto para metértelo en el culo. Seré franco, Tsukino. Solo buscaba una excusa para hablar contigo. ¿Eh? ¿Te molesta? No, no, bueno. Ni lo más mínimo. Vaya, te estoy distrayendo. Disculpa. Ya vendría a verte en otra ocasión. ¡Ay! ¿Eh? Vale. Probaré de nuevo más adelante. Bueno, si me vas a ir a la marquita... Ya ves que voy otra vez para allá. Suena chiste esto. ¡Ay, la Virgen! No tengo ningún motivo para hablar con ella. Pero por sacarme algo de la manga. Sí, sí. Y ahí no te digo yo que no. Y si le regalo algo que pueda gustarle... Pues yo te doy regalos, a ver. ¿Qué quieres que te regale? Venga, una de estos. Toma, para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienes un rato para hablar? Claro, faltaría más. Adelante. ¿Cómo me has trabajado últimamente? ¿Todo bien? Sí, ya llevo tres años en mi empresa, así que le he pillado el tranquillo. O eso espero. Y me has tenido en cuenta el proyecto que me han asignado. ¡Caray, Shukino! ¡Es fantástico! ¿De qué va el proyecto exactamente? Tengo que designar una página web desde cero. Al parecer el cliente quiere renovar su imagen. ¡Ah! Con que renovar su imagen, ¿eh? Para hacer que sabes lo que te haces. Ya está, ya está. Ya está, ¿no? ¿Quién me deja volver otra vez? Ay, la Virgen, ¿en serio lo han hecho así? Me ha girado de mil maneras el reencuentro con Sukino. La cita, pero no así. Ay, está lo que quiero son regalos. A mí que no me digan que no. ¿Eh? ¿Tú solo quieres regalitos? Me gustan alguna de estas. Vale. Toma. Espero que te guste. Caramba, muchas gracias. Oye, Sukino, ¿en algún momento hice algo que te molestara? ¿Eh? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, pues hace dos años. Fue entonces cuando la relación se fue al traste. ¿Te acuerdas? Me pregunto si me estabas evitando o algo. ¿Qué va? Para nada. Fue toda culpa mía. ¿Qué quieres decir? Estaba... Bueno. Bueno, que se ha hecho el pata. Ya sea otra vez. Me siento muy tarde, Gaby. Adiós. Ah, ya va de nuevo. Quizá me voy a esperar un poquito antes de volver a sacar el tema. Ah, ya va de nuevo. ¿Es Kento? Aló. Espera. ¿Ese no es Kento? ¿Qué hace con Sukino? ¿Se está intentando ligar o qué? ¿Yagami? El hermano de Amasawa. Ah. Oh, Yagami. Oye, parece una buena pareja, ¿eh? ¿Os conocéis? ¿Qué? Ay, no dirías que se va a ser Sukarraini, ¿no? No, no. No, no, ¿qué más? Es que estoy ligada con mamá... Daddy, esas. No, ¿qué más? Estoy entrevistando estudiantes por la web en la que estoy trabajando. Pero, Yagami, ¿conoces Amasawa? Ah. Así es. El caso es que... Bla, 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 bla. Oh, ¿con qué hace muy todo el escenario del cruce del misterio del Instituto Seiryu? Qué interesante. Sukino, ¿no esperaba que tu cliente fuese al Instituto? Sí. ¿Verdad? Pues yo solo estaba entrevistando a Amasawa. Me estaba haciendo una prestación rápida desde el Instituto. De acuerdo. Ya. En un primer momento pensé que estaba ligando contigo. No, 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 para nada. No es eso. Yo... Oh, no. En fin, Satome. Veo que tenéis mucho de qué hablar. Así que me marcho. Estaré encantado de tomar la entrevista. Cuando gustes. Hasta luego, Kento. Ay, vale. Pues nada. Nos vemos. Hayas estado fino, Kento. Mi respeto. Oye, Sukino. Si estás trabajando en la web de Seiryu, podría echarte una mano. ¿Qué? ¿Me irías a ese favor, Yagami? Para decir verdad, sí que hay algo que se me está atragantando. ¿El qué? He intentado sacar buenas fotos para la página web, pero yo tengo experiencia en ilustración, no en fotografía. Cada vez que apunto con la cámara a los estudiantes, se quedan tiesos en lugar de actuar con naturalidad. Yo quiero fotos realistas, no poses. Así que no he conseguido tantas como me hubiese gustado. De acuerdo. ¿Dónde has estado sacando las fotos? ¿En las aulas? ¿En el vestíbulo? ¿En los clubes? Durante las casas están concentrados, por lo que las fotos que les he sacado allí me valen. El problema viene con el club de balón prisionero. Me cuesta fotografiar sujetos en movimiento, las fotos salen borrasas casi siempre. Y cuando no, el encuadre es un desastre. No, no. Sí, un partido de balón prisionero suena mucho más difícil de fotografiar que un saludo sentado en un aula. En una de las primeras reuniones que tuve con el director, me pidió una página web que mostrase el lado divertido y alegre de la vida en el instituto. Y por tanto, mi éxito en este proyecto está ligando a conseguir fotos de calidad en los clubs. Ya veo. En ese caso, ¿me dejas que haga las fotos por ti? ¡Hala! ¿Estás seguro? ¡Claro! Tengo experiencia más que de sobra. Bueno, hago mis fotos de hoteles por horas de partidos de balón prisionero, pero podré apañármela. ¡Gracias! Estupendo. Muchas gracias. Tendremos que ir a por el día o por la tarde mientras todavía hay estudiantes. Entendido. Está ahí o cuando esté listo. Pues estamos de día ya, gami. Ahí lo dejo, eh. Ahí está. Voy a ayudar a Shukino a hacer unas fotos para la página web del instituto. La y sale cuando esté listo. Será mejor por el día o por la tarde cuando todavía no se hayan ido los estudiantes. ¡Holí! Bueno, yo estoy preparada. ¿Y tú? ¿Para ir al Shiryu con Shukino? Sí. Y quedó en marcha. El club de balón prisionero entrenan en el gimnasio. ¿Allí voy? ¡Holí! 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 Un gran trabajo no es tan fácil. ¡Holí! ¡Holí! Que sepáis que es mi amiga y no va a ser mi novia, mi corazón solo pertenece a la diosa de Kamurocho Soicha, ahora sí. Hola, Sotomi, que lista para sacar fotos de nuevo, eh. Te presento a Takayuki Yagami, hoy hará las fotos en mi lugar. Yagami ya. Buenas, me llamo Yagami, también soy el monitor externo del club, profesor de misterios. Ah, así que tú eres el nuevo del profesor misterios, soy Suruno, el presidente del club de Balón Pisionero. Es un placer, Suruno. Dime, Tsukiro, ¿qué clase de fotos tienes en mente? Mientras no estén borrosas, me vale con que sean dinámicas, algunas de las que los jugadores aparecen en mitad de la acción. En mi opinión, una foto en la que saliera entonces un jugador esquivando la pelota de forma guay, es como el lanzador tendría mucho impacto. ¿Crees que puedes hacerlo? Si, suena bien. Vamos allá. Yo seré el que esquive, tengo buenos reflejos. Vaya, vaya, Suruno, veo que quieres morder el polvo. ¿Qué te parece si aprovechamos para saltar cuentas? ¿Qué? No. Pues, ¿sabes qué? Igarashi, ¿por qué no venís a por mí tú y el resto del club? Ah, sí, me gusta. Las cosas se ponen interesantes. Pa' hacer aquí se cuece algo. Será mejor que saque la foto y me alargue por donde he venido. Vaya, una fila de tiro. Espero que esté ágil. Suruno no ha venido hoy a fotografiar una ejecución. Tranquilo, el más rápido de todos. Es el más rápido. Siempre es el último en caer. ¡Ja, ja! ¿Cómo no voy a hacerlo? Si lo hacéis como mi abuela. Venga, vení. Vení a por mí, con la mano abierta. Haré que te trajes tus palabras, Suruno, y también esa pelota. Prepárate, te vas a poner las botas. Bien, necesito capturar el momento en el que Suruno esquive con más estilo. Y eso sin olvidar que en la foto han de salir su cara y en la del lanzador. Vamos al lío. Enfocada. Enfocada. Incluye a Surinigarashi. Muestro esquive. Enfocada. Sur. Uy. Vamos. Incluye. Vamos. Acá. Ha salido perfecta. ¡Perfecto! ¡Lo tengo! Ha salido perfecta. ¿Cómo lo hace? ¡Tío, menudo subidón! Shabami, ¿es alguien favorecido? ¡Qué buena! ¡Oh, menudo careto! Imagina que hubiera sacado una foto la que me das, sería todo una primicia. Manco acierta a alguien por primera vez en su vida. ¡Ah, eso ya muero yo! ¡Viva el manquismo! ¡Tú espera y verás, Suruno! ¡Gracias, Shabami! Me vendría de perlas para la página web. ¡Viva el manquismo! ¡Me alegro de que te guste! ¡Sí! ¡Y tanto! Tengo muchas ganas de ver cómo queda. Ahí se han necesitado más, Tsukino. ¿Vale? ¡Esto, disculpad! ¿Hay algo entre vosotros dos? ¡Es mi Tomodachi! ¡No! ¿Es lo que crees? Solo he venido con Yagami por el tema de trabajo, nada más. ¡Vale! ¡Surumo! Es tan evidente que Sato me temo a la que te da vergüenza. ¡Me da vergüenza ajena! ¡Eh! ¡No cállate ya, macho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Pas de que Sato no la ha podido esquivar! ¡Ah! ¿De qué narices hablas? ¿De qué estás hablando? Tsukino, solo ha dicho eso porque estamos rodeados de extraños, ¿no? Muy bien, Tsukino. ¿Qué más necesitas? Tomaré una foto general del edificio y listo. Habré acabado por hoy. ¡Guay! Pues ya que estoy aquí, ¿qué importaría que me una? ¡Oh! No, en absoluto. No, no. ¿Han salido bien las fotos? Sí. A ver, el edificio no se mueve así que tampoco ha sido muy difícil. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! También es cierto. ¡Oh! ¡La persona suyita! ¿La conoces? Sí. Sí, ha sido mi contacto de que el instituto aceptó la oferta de mi empresa Ah, no Sao, tome ¿Cómo va la página web? Bastante bien He venido a tomar algunas fotografías del instituto y de los clubs ¿Fotografías de los clubs? Siento no haberse lo comentado antes Pero será mejor que la página web no se centre demasiado en ellos Creo que a los padres y los tutores les resultará más atractivo Que nos centresemos en nuestro currículo para mostrar el nivel académico del centro Ah, ya, pero el director me había pedido que resaltase la parte alegre y divertida del instituto Bueno, eso es de lo que dice lo primero que será pasar por la cabeza en ese momento No le haga demasiado caso ¿Qué? Soy yo la que está a cargo de la iniciativa de la página web en este instituto ¿No creo que seríamos adecuados a atender mis peticiones? Me encargaré de informar al director cuanto antes Y aún así Quizá la página web sea un proyecto como cualquier otro para usted Pero para nosotros es algo crucial La clase de estudiantes que venga dependerá de la imagen que demos Si nos centramos demasiado en los clubs Vendrá a estudiantes que solo se preocupan por las actividades extraescolares Lo que bajaré la nota media del centro Ya entiendo Por tanto, su trabajo es crear una página web que no se muestre como una institución respetable y china de confianza, ¿entendido? Y ahora, si me disculpan Pues te vas a tomar por culo Esto disto bastante de lo que te hayan dicho en un primer momento, ¿no? Sí, se puede ir un poquito Díselo tú Y conseño No me queda otra que repensarme el contexto Pero iba todo tan bien Incluso había conseguido unas fotos estupendas A con la traumación ¿Te apetez un té para quitarte el más sabor de boca? Vale Andando A que no me pillas, no me coges la manita Y... ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu vida? No sé si esto. Me parece que me gustan mucho. Me parece que me gustan mucho. Pero... 最近, me parece que me gustan mucho. Yosuke, me parece que me gustan los recursos para ganar dinero. Sí. Pero, como si me gustan mucho, me gustan mucho. Mi padre, me gustan mucho. Si me gustan mucho, Si me gustan mucho, me gustan mucho. Me gustan mucho. ¿No ves que somos aquí una... pareja? ¿Eh? Tegatín, fantasma. Ah, bueno. Sígueme, Shukino. ¿Sabes? Esto me recuerda cuando nos conocimos. Sí. Es verdad. ¿Sabes? Esto me recuerda cuando nos conocimos. ¿Sabes? Esto me recuerda cuando nos conocimos. Vale. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Anda, tus pendientes. ¿Son los que te regalé? Sí. Les tengo mucho cariño. Me he dado con todas. ¿Eh? Los buenos momentos, ¿no? Y los ya has puesto desde entonces. ¿Eh? Eso es... Por supuesto. Perdí el contacto con Sukino, así que supuse que estaba habitando en el lugar. No me... Pero después de desenterarme de los pendientes, supongo que no me odiaba. ¿Esa es tu ropa de trabajo? Sí. Podemos vestirnos como se apetezca. ¿Qué le digo a Sukino? Ese conjunto te queda genial. Puntas y es difícil escoger la ropa. Te queda kakoi. Ese conjunto te queda genial. ¿Eh? ¿Sí? Gracias. Cuando hay un trabajo muy importante, estoy aquí. Hay algo que me gusta. ¿Eh? Parece que has encontrado el atuendo perfecto. No. No sé. No sé. Uh, pelo. Hableno. Veo un poco. Nadie se observa... Esta persona ha... ¿Cómo abordo este asunto? Echar un concurso de miradas Comentar lo mucho que ha madurado Lo siento, no puedo pensar en cuánto has madurado Y me quedo mirándote sin darme cuenta Estoy seguro de que este año cumple 23 Pero una chile sacó 15 ¿Habrá tenido eso algo que ver? ¿Habrá tenido algo que ver? ¿Sí? No, no, no pasa nada A ver, mira el pelo pendiente de la ropa ¿Tomas café? ¿Tomas café? Sí, en blanco ¿Eh? ¡Hala! ¡Qué sorpresa! Disfruta del café solo, te convierte en un verdadero adulto ¿Eh? ¿Eso es la razón de la adolescencia? Así que... Se aprende a encontrar la felicidad en las cosas amargas Eso también ocurre en tu trabajo, ¿no? De acuerdo Si supieras lo malo, harás cosas buenas Ya sea con respecto al café o al trabajo Y eso indica madurez ¿Habrá tenido algo que ver? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero... en el momento de hacer una página web... no tengo ni idea de tener la vida. Jajaja. Es bueno, pero... es bastante caro. ¿Hm? ¿Cuánto? Tienes que hacer cosas, pero... Es más fácil de $20,000... Es más de $50,000... ¿Eh? Tanto cuesta, no te preocupes. Que papacito Yagami es rico. Porque tanto es realidad virtual. Sí. No es una una de las cosas muy altas, así que creo que es un saludo. Pues a lo mejor aprendo a diseñar... yo solo. En ese momento, me voy a enseñar. Por lo tanto, la persona que está a cargo de la web, las fotos que hemos hecho no te serán de mucha ayuda, ¿no? Pues no. Tendré que volver al punto de partida. Dada. Pero no estaba visitando la página segura directrice del director. ¡Ay! Así es. Quería desviarse de la imagen que proyecta el centro actualmente, ya sabes, por el tema de la cosa escolar. Entiendo. Por eso me dijo que quería algo más divertido y se ha enfadado. El caso es que la profesora Fujita también estaba en la reunión. Entonces no puede ser buena idea desestimar la petición del director. Pero por otra parte parece bastante contradiada hace un momento. Tendría que haber hecho más preguntas en esta reunión inicial. ¿No puedes reunirte de nuevo con el director para hablar de la página web? Y... Pues no. Lamentablemente, de hecho, llegó a decirme que lo dejaba todo en manos de la profesora Fujita. Dudo que pueda hacer nada a sus espaldas. Ya, eso lo complica todo. Tsukino-chan. Diría que las instrucciones de la profesora Fujita no son de tu agrado, ¿no? Pues no, la verdad. Es decir, si todo lo que quieren es una página respetable como cualquier otra, no necesito hacer ningún cambio en lo que ya tengo. Lo que me fastidia es que has hecho un trabajo estupendo con las fotos del club de balón prisionero, pero ahora ya no sirven de nada. Ese. Ay, bueno, no te preocupes por mí. Dime, ¿vas a tener que hacer más fotos? Uno de mis superiores, a quien le respeto mucho, me dijo una vez. No sigas las instrucciones del cliente. En lugar de hacer lo que te digan, procura comprender sus problemas y descubre sus necesidades ocultas. Eso es lo que dirá un diseñador curtido considera la mejor decisión para un cliente. Así es como tomáis las decisiones más adecuadas. No parece tarea fácil. Pero ya llevo dos años en el negocio. Tengo que ser capaz de hacerlo. En resumidas cuentas... Debo pensarme bien el enfoque que quiero darle antes de decidir si necesito más fotos o no. Ah, ya lo pillo. Pues nada, a ver si quieres que te eche un padre. ¡Claro! Muchísimas gracias por haber llegado a mí. Ha sido de mucha ayuda. Me lo he pasado muy bien. Y encima he aprendido algo nuevo. Sí. Lo mismo digo. Uy. Me he olvidado de preguntarle por qué me evitaba. Y haré la próxima vez que la vea. Y de paso comprobaré cómo le va a la página web. Es el momento que me encantó. Hola, suelos. Sí, qué bonito. Ykoru. Ykoru. Bueno, vamos a volver a entrar. ¡Uy! ¡Salí la puerta! ¡Hola, Sukiro! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Ay, Agami! Ya que ha venido para hablar con ella... ¡Bah! Lo es siempre. Conocer a muchas mujeres por la ciudad, pero suele haber unas pocas competencias para ser tu novia. Yo le llamaría amigas, pero bueno. Después de empezar a salir con ellas, puedes hablar con ellas y pedir citas. Cuando más interactúes, estresará vuestra relación. Y siempre lo que harán los eventos relacionados con ella. Habrále todo lo que pueda, si puede que ocurra algo especial cuando esté realmente unido. Pues nada, que te cogerán de la mano. A ver... ¡Uf! Tengo algo para ti. ¿Qué voy a regalarle? Pues... Este. Toma, espero que te guste. Gracias, me encanta. ¡Wow! ¡Sukino! ¡Ah, Agami! He querido pegarle con ella un rato. A ver, a ver... ¡Sukino, qué etapa de descansar! ¡Claro, me parece genial! ¡Ay, me habría gustado que aquí... ...te hubieran puesto... ...lo del minigol. Una pena. Habría estado bien. ¡Sukino, te habéis hecho unos barros! ¡Claro, perfecto! Mira, hay que subir la barra. Hay que subirle la barra. Vale, empecemos. Esta es pienso irá por todas. Yo también. Yo también. Que tengo aquí el amigo este. A ver, creo que era el triple 17, ¿no? El triple creo que era este. Tanto tiempo ya que no jugué a los bardos. Así es. Y ahora... Ya será todo... Todo... Fuller. Y en dos rondas. Rápido. Y sencillo. ¡Naito! ¡Tirototo! ¡Tirototo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Ya está! ¡Qué, la ha hecho bien, golondrina! ¡Un aplauso! ¡Mi señora! Esa es Mitsuki no Sotone. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patea! ¡Oh, patea! ¡Oh, patea! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cierta esto de cagarla! ¡Así es como se juega! ¡Madre mía! ¡Sí que después no llego a mí! ¡Gracias! ¡Tampoco es para tanto! Oye, tengo que irme ya. Vale, pues ya nos veremos. Pues ya que estoy aquí, voy a entrar otra vez. ¡Chukino! ¡Ay, Yagami! Ya que he venido para hablar un ratito. A ver, tengo temas de conversación. Ya que podemos hablar de la lotería. ¡Bla, bla, 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 bla. ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Bueno, ya está! ¡Ya la hemos subido al nivel! Tengo que repetir, si te parece. ¡Sí! ¡Me encantaría! Ah, ya se me ha vuelto la secundaria Ah, pero claro Tengo que hablar con ella para que se me activen Tsukino, ¿cómo estás? Pues bien, acabo de terminar el plan de diseño Basándome en las peticiones del director ¿Te deseas haber un alegre de la página web Con todos los de los clubs? Sí, también he empezado a trabajar en una versión más seria Como menciona la profesora Fujita Ah, que está haciendo las dos al mismo tiempo Pero solo puedes sacar adelante una de ellas, ¿no? Es verdad, supongo que sí Tiene pinta de hacer mucho trabajo ¿Te puedes ayudar con algo? En función de la versión que use Todas las fotos que haga podrían acabar no sirviendo para nada Pero cae la posibilidad de que te venga bien, ¿no? No me importa si al final no las utilizas En tal caso, gracias, a lo mejor podemos convencer a la profesora Fujita Con buenas fotos de los alumnos Claro, es una buena forma de verlo ¿Por dónde empezamos? ¿Hacemos más fotos? Sí, como la última vez que hicimos fotos a los alumnos Me gusta tener también de las alumnas Ojalá encontremos un club fotogénico con el que trabajar Ah, tengo el club perfecto Las Conejitas del Shiryu Por Nishizono El club del baile Me llevo bien con ellas Yo ayudándolas un tiempo Así que creo que nos dejarán hacerle fotos Mientras ensaya ¡Ahí va! ¡Bailarinas! ¡Estupendo! No se me ocurra ningún club que sea tan divertido y alegre Pues venga Vamos a ver el club del baile por el día o por la tarde Cuando estemos listos Pues estamos listos Akayuki Yagami Yo ya estoy, Yagami ¿Y tú? Es verdad, la fusión del Shiryu ¡Hala! ¿Alle voy? Estoy echando a ir ¡Jeje! Pues vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La fusión del nivel ¿Yoh si lo juro Nada más Ah Es decir ¿Y por la invadijn No se trata No ¿Y por la invad excessive Vale. Me paré unos segunditos por si acaso no llegaba, pero yo no estaba perfectamente pensado que el paseo que se dan llegaba justo. Yagami-san. Hey Yagami, ¿quién es ella? Es Tsukino Sotome, está renovando la página web del instituto. Encantada de conocerte, soy Sotome, la diseñadora jefe. ¿La diseñadora jefe? ¿Has ascendido ya a Tsukino? Queremos conseguir imágenes de actividades estudiantiles. ¿Os importa que os hagamos fotos? ¿Vais a hacernos fotos hoy? ¿Eso quiere decir que aparecemos en la página web del instituto? Ah. Sí, así es como suele ser. Me viene la cara huevo. Anda, yo quiero estar en la página web. Y la loca que pensaba yo que era el profesor. A mí no me hace más gracia la idea. Minami María. ¿Qué? Me pone un poco nerviosa. No os preocupéis. Que Yagami os va a sacar súper guapas. ¿En serio? Vale. Me gusta la idea. Yagami también sacará guapa a mí. Uff, difícil. Eso ya es para los profesionales. Si van a hacernos fotos del club, deberíamos llamar al vestuario que usamos para actuar. ¡Qué buena idea! Sacarlas guapas. Malas me vale. No me gustaría llenar la autoestima de ningún adolescente. Atuendo de práctica. Atuendo formal. Atuendo de gispo. Atuendo de estrellas de pop. Atuendo estudiante. Estrellas de pop. Yagami. Yagami. Mira, lo puedes el derecho. Sácalo desde un ángulo de 45 grados. Eh... ¿Cómo es la capitana? ¿Sabía que podría estar en el centro de las fotos? Ah. Y sácame sexy. Que me saque como. Estas chicas de hoy en día. Están loquillas. Locas. Saldré guiñando el ojo. Esto... Deja ya de liar a Yagami. Lo único que me importa es que tengamos una foto sonriendo. Si, no me lo amareis. Pobrecillo. Esto ha pasado de unas fotos en tierra toda una lista de requisitos en un momento. Venga. Cuando digáis. Enfocada. Zul. Enfocada, ¿no? Enfocada. Eh. Eh. Ahí enfocada. Y no hace nada. ¡Uli! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Perfecto! Ya está. Perfecto. ¿Puedo verla? Sí, no, la madre es guapa. ¡Oh, no! ¡ אחINK! Algo a la madre guapa aquí. ¿A que si? ¡Ya מע euh! Yo también. Me pregunto cuantos chicos fuera los guapas que salimos en la, 여기 on a la página web. ¿Cuándo va a estar disponible? Quiero que mi Sugar Daddy me vea ¡Eso no tiene gracia! ¡Cara huevo! Quiero una copia para colgarla en la sala del club ¡Ah, sí! También deberíamos mandar una para el anuario ¿Eh? ¿Está llorando? ¿Tsukino? ¿Pasa algo? Nada, es que vuelvo a tener la misma sensación Creo que tengo envidia del tipo de vida que llevaban estos críos ¿En qué sentido? Era bastante retraída en mis años de instituto Así que no conservo ningún recuerdo entrañable No me digas Al contrario que mi hermano, que era extrovertido Yo dedicaba todo mi tiempo a dibujar en lugar de socializar Todos me ignoraban Estoy seguro de que era porque me veían como un aguafiestas Pasé todos los años de instituto deseando que acabase de una vez No tenía ni idea Como esas chicas se lo están pasando tan bien Me ha dado envidia Perdí la oportunidad de experimentar esa alegría Me pasa algo tan apasionante y puro Se ve que se ha tenido un poco de envidia Tsukino Abrazo virtual Oye, Yagami ¿Podemos ir a otro lado un rato? ¿Ahora? Claro ¿Qué pasa? Hay algo que me ronda la cabeza Pero estoy un poco indecisa De acuerdo ¿Polvemos a la ciudad? No hace falta Podemos descansar un poco en algún lugar del centro Todavía tengo un par de cosas que hacer aquí Entiendo ¿Qué te pasa si irá a usar la cafetería? Vale Venga Así le botame la agüita Fresquita Tsukino pasa bastante nerviosa ¿Qué le pasará? A lo mejor le ayuda a hablar del tema A ver El pelo Está bastante nerviosa Tsukino, ¿estás bien? Es que me da un poco de miedo la próxima reunión ¿Puedo hacer algo para que se sienta mejor? ¿Qué hago? Poner una cara graciosa Comprar un chocolate calentito Hacer una broma Ay, pues no sé ¿Cuál le puedo poner? Es... Poner una cara graciosa Hay que comprar un chocolate calentito Las bebidas calientes ayudan a calmar los nervios Creo que un chocolate le vendría genial Tsukino Tsukino, espera un segundo Ah, bueno, ¿qué tal? Espero no cagarla ¿Yagami-san? ¿Esto es...? Oh Pensé que tendría un chocolate caliente Oh, si la gusta, sí Ya sé Pásala Y yo también Me alegro ¿Qué hago? Ah, si puedo elegir otras también ¿Hacer una broma? Poner una cara graciosa En realidad Tsukino, ¿sabes que tengo una cara de goma? ¿Eh? ¿Es así? ¿Qué de verdad? Sí Atenta Nosotros nos pasemos Hacemos el flique sin complejo Ahí Ahora, hazlo todo ¡Ah, un tirón! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que me he pasado un poco ¡Ah! ¡Yagami-san es... cycles, ¿verdad? Vaya Hacer una broma Vale, tengo que darle todo mi apoyo No se puede preocupar Así Si ya está esforzando al máximo Me acuerdo de un chiste buenísimo De un antiguo cliente que era humorista Oh sí Es Hametaro Oh sí Es Hametaro ¿Qué? Ah, ¿qué es lo que te hizo? ¿Qué has hecho? Me acuerdo de que me estés por paz Y me estoy en suerte Y me he encontrado en la cara de la cara de la cara Y me he encontrado en la cara de la cara ¿No? ¿No lo conoces? ¿Es el número? ¿De KOTARO? ¿Hyuga? Perdona No se vea el video de la película Y no se vea el video ¿Pero? ¿Tú? ¿Tú? ¿No? Ah, vale. Eso lo explica todo. Mierda, ahora me está mirando raro. Con Kaito funciona de perlas. Al final ha servido para algo ponerme en evidencia de ese modo. No hay poesía ni nada más. Eh, Tsukino, ¿tu instituto era como este? No había estudiado en mi escuela. Aquí hay un saludo. Es muy orgulloso. ¿Cómo eras en la época del instituto? Hmm, ¿formaba parte de algún club? Así que por aquel entonces ya te tomabas en serio lo de dibujar, ¿eh? Vale, ¿qué le digo a Tsukino? a un dibujar por placer pues parece que te ha venido genial pues a largo plazo te ha venido genial así es, así es pero es por el motivo de Yagami hace unos años Yagami me hizo la espalda no es para tanto tú fuiste la que te armaste de valor para perseguir tus sueños pero me alegro de haber ayudado y más ahora que veo cuánto has madurado muchísimas gracias por esto me siento mucho mejor después de hablar contigo me alegro que te falta por hacer pues voy a intentar comenzar a profesor a Fujita de la página web no vas a abandonar tu diseño original ¿verdad? así es cuando vi a los estudiantes contigo hoy Yagami por si me me di cuenta que es importante mostrar lo felices que son los estudiantes de ese río aquí pero que a los padres y futuros alumnos también le gustaría verlo ¿es eso lo que tienes pensado decirle a la profesora Fujita? sí a los estudiantes le gustaría ver a los animados que están los estudiantes aquí como hemos presenciado hoy nosotros quiero que tengas ganas de traer mis situaciones y sueños a este instituto entiendo Yagami creo que voy a buscar a la profesora Fujita ahora mismo ¿estaré dispuesta a venir conmigo? ¿yo? claro pero con tu medida presente será más que suficiente por favor vale de acuerdo vamos a mirar primero la sala de profesores la Fujita mira cogeme de la manita así es así Tsukino-chan antes se llamó líder designer ¿no? ¿eso es líder de la de la de la esa chiquitilla es saco una cabeza profesora Fujita ¿me necesitas para algo? ¡ay! sí quería enseñarle algunos recetas provisionales entiendo ¿le pasa bien si nos sentamos en algún sitio para echarles un ojo? de acuerdo vale échale un ojo o dos señora no se arrepentirá ¿es esto? ¡ay! sí se trata de mi recomendación para el diseño general de la página web además de las normas y el plan de estudios de instituto muestra por qué los estudiantes se sienten a gusto en el SIRU atraerla a futuros un momento ¿no elegiste que se olvidara de las actividades de los clubs y creara un diseño que realizara realzara a los profesores y el prestigio del SIRU lo que veo aquí es que se apoya en gran medida a las actividades extraescolares del instituto ¿eh? sí también tengo preparado un boceto alternativo que aborda por completo cada una de sus peticiones me gustaría que escogiera el plan en el que quiere que trabaje de ahora en adelante ¿ha preparado dos diseños? si me permite mi opinión recomendaría el primer boceto en el que se muestran las actividades extraescolares de los alumnos ¿eh? ¿y eso por qué? se ve a simple vista en esta foto se nota que los alumnos están disfrutando sus sonrisas son genuinas y están poniendo toda la carne en el asador me emociono verlos tan aplicados me hizo pensar que este es un lugar único en el que los alumnos están deseando esforzarse si fuera adolescente esa cena habría hecho que hiciera todo lo posible por asistir a SIRU sí que tienen unas sonrisas estupendas ¡oh no! pues era Fujita atraer a los padres y tutoriales es importante pero creo que también debemos mostrar a los futuros alumnos que este es su instituto maravilloso en el primer momento me percaté de que las sonrisas de estos estudiantes son los verdaderos tesoros del instituto ¿los verdaderos tesoros? además el primer boceto también realza el recorrido hacia la enseñanza superior no pasa por altos aspectos académicos de Asiru pues os recomiendo intensivamente seguir adelante con él en todo su punto de vista ya ambos diseños están muy bien hechos no obstante me han conmovido los momentos que has capturado en las actividades de los clubes ¿eso significa? adelante con el diseño que recomienda no me gustaría ser el monstruo que oculta los verdaderos tesoros del cirio muchas gracias muchísimas gracias a todos como está buen trabajo Tsukino has aprendido a tomar la mejor decisión para un cliente tata Tsukino increíble Tsukino al final la gruñona de la persona Fujita ha acabado comiendo de la palma de tu mano me alegro de una vez has desistido si me hubiera limitado a hacer lo que me pedía no me habría sentido satisfecha con mi trabajo si lo has hecho genial no creo que te siga haciendo falta ayuda para hacer tu trabajo si acaso solo para sacar fotos has defendido genial tu caso la cuestión es que no te quería para eso Yagami no era por la ayuda entonces ¿por qué era? quería que me vieras Yagami quería que me vieras como me asapañaba yo sola ¿en serio? ¿en serio? ¡ay! si ya ha tiempo con esa necesidad entiendo yagami yagami muchísimas gracias por tu ayuda tendré mucho trabajo que hacer cuando ponga el día a la oficina muy bien te acompaño a la estación yagami 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 es que si algunas son muy jóvenes dedica a Shizukino las cosas como son por eso mi diosa es la de Kamurocho mi amorcito mi única a la que amo yagami yagami muchas gracias de nuevo por lo de hoy yagami me ha sido de gran ayuda estoy esperando ver tus fotos en la página web por supuesto ¿ya tienes todas las fotos que querías? sí pero tengo pensado volver a Jincho a menudo todavía me queda por hacer muchas entrevistas entonces puede que te veas si me paso por la cafetería sí es probable oye yagami hay algo más que quiero contarte la próxima vez que nos veamos ¿algo importante? sí creo que debo explicarte algunas cosas del pasado y también hablar de nosotros de cara al futuro oh me pondré en contacto contigo pronto hasta luego así que algo importante tendré que meditar al respecto a ver así que me puedo dejar cerca aquí aquí toma mi dinero y a la derecha dame 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 samata kuret espera un momento por favor y yo les digo no 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 suki no va ya que he venido voy a hablar con ella un rato tengo algo para ti quería regalarte en esta tengo tropecientas el reloj es único esa especie toma espero que te guste me encanta vale pues ahora a charlar suki no ha llegado a mi es que he venido a pebrar con ella un rato si si que tengo ahí temas para hablar venga la la no se directive bien a gusto tengo que repetir si te apetece me encantaría Osuki no ya gane Ya que ha venido Voy a hablar un rato con ella Hablemos un rato Venga Mudales a la mesa Pla, pla, pla 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 Son mudales Oh, que sugiere ya nos ha dado muy a gusto Vale Me encantaría Vamos a hablar otra vez Tsukino, Yagami Ya que ha venido a poder hablar con ella un rato Vamos a hablar Alivio del estrés Esa mirada nerviosa El miedo reflejado en sus ojos Son ojos de novata, estoy seguro Pero que sugiere ya nos ha dado muy a gusto Tenemos que repetir Si te parece Si, me encantaría Uy, pero yo creo que ya está calentita esta, ¿no? Le he subido el nivel Aunque no hay secundaria ahora Gracias por quedar hoy, Yagami-san Amigo Yo creo que queda ya lo último Y va a tener que ser de noche Vas a confesar, ¿eh? Tsukino Y ayer de día Pues nada No podemos terminar la faena De día Con alegría Pues nada Solo me queda hacer la historia principal Menuda bomba Me ha soltado Shaori Reiko Kusumoto La vice-ministra del Ministerio de Sanidad Es la madre de una víctima de la cosa escolar Si es que está en coma el pobre Es muy probable que Kitty Kata Se pusiera en contacto con ella Igual que hizo con Ejara Irán, no cojamos 99 para unirme La informa Shao Pues estamos al lado Y que Con permiso Yosa Si hay aquí, vas a decir y qué Pero me ha salido Yosa ¡Hola, Rappo! ¡Hola, Gato! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ques a llamar el pavio de la Kusamoto y la Leiko? ¿Vamos? ¿Vamos a llamar a Jami? ¿Quién es el pavio de la Kusamoto y la Leiko? No, 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 no. En el caso de que la gente se trata de la hija, me gusta que la gente se sabe. Si es así, ¿qué tal podría ser? ¿Qué tal es que la gente se trata de la verdad? Sí, pero... RK está buscando el señor de Sawa. Sí, y a usted que se mató el señor de Sawa, y a mí también me mató. No, 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 no. Pero es que es algo fácil de ver si es muy fácil. El Kusamoto y Mitzlu están en cuenta de que no se sienten. Si. Si está en el sitio donde se está en el sitio, se puede hacer que se pierda la parte de abajo. Entiendo. Eso es lo que está. ¿Hum? 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 El aire de ничего no naked es un lugar para que Veste, Y me dijo que la nota de la helta, allí está en zábar y le dan Blake. Así que las noticias sí, ¿qué les dosB ¿Hum? 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 ¿RK lo siento? ¿Qué es eso? 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 ¿Debo ir a verla en cuanto esté listo? Sí, pero tiene que ser de noche. ¿Eso han dicho hoy, patito? ¿Ha venido? ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo se va de uno? ¿Se va de dos? ¿Se va de tres? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sukino? Gracias por venir, Yagami. ¿Quieres hablar de algo importante, no? Ah, sí. Sentimiento de orgullo. ¿Qué te pasa si nos cambiamos de sitio? ¡Ay! Claro. Entrega el curazao. Aquí se está bien. Hay tranquilidad. Bueno, Tsukino. ¿Qué querías comentarme? Es sobre... ¿Por qué dejé de verte? ¡Ay! Admito que no he dejado de preguntármelo todo este tiempo. Pensaba que nuestra relación iba a viento en popa. Vamos. Nos veía hasta con... Nos veía hasta con futuro. ¡Ay! Yagami. Pero empezaste a alejarte de mí. Justo después de mudarte a Yokohama. Lo siento. Me imaginé que habías conocido a otra persona. ¡No! ¿Qué va? No tiene nada que ver. ¿Y por qué lo hiciste? Porque... Porque... Te quiero. Vale. ¿Qué quieres decir? ¡Yagami! No le digas eso. Más caro y más macho. ¡Yagami! ¿Yo qué soy para ti? ¿Cómo? ¿Les interés en mí románticamente hablando? Solo que consigas una amiga. O incluso tu hermana pequeña. Pues si no hay besito... Amiga. Si no hay besito... Si no hay besito... Serás una tomodachi. Aunque ponga ahí... En pestañas... En obvias. Para mí Tsukino es... Eres una amiga estupenda. Claro que tengo interés en ti. Es como una hermanita para mí. Claro que tengo interés en ti, Tsukino. Claro que tengo interés en ti, Tsukino. ¿Lo dices? ¿De verdad? Si. Siempre me ha preocupado mucho que... No me vieses como una mujer. Yagami. ¿Qué quieres decir? Bueno. Eres amable, fuerte, guapo. Y se te da de lujo tu trabajo. El increíble Yagami no se lo pensaría en la hora de socorrerme. Por mi agradable o nimio que fuese el problema. Tsukino-chan. Tsukino, eso no es malo. Ya, pero... Me ha costado mucho estar orgullosa de mí. Misma, a tu lado. Siempre me ha preocupado no estar a tu altura. Pero es que no... Antes no me parecía en nada a ti. Era un desastre en el trabajo y no tenía talento para nada. Cuando me paraba a pensarlo me entraba la neura. ¿Cómo va a quedar bien conmigo un chico tan increíble? Me preguntaba. Me preocupaba que un día, si te cayera la venta de los ojos, me abandonases. Tsukino. También había veces que sentía que no me veías como una mujer. No como pareja, sino ya como amiga o hermana. Eso no es cierto. Ya, en resumidas cuentas, no tenía confianza en mí misma. Por eso... No lo sé. Solo esperaba que... Al dejar a un lado la relación, pudiera evitar todo este sufrimiento. Ay, con que eso era. Yagami, lo siento muchísimo. Fui super egoísta. Podrías haber sido sincera, ¿sí? Quizás hasta podríamos haber superado tus inseguridades juntos. Perdón. Ya, era una cría bastante tonta. Pero ahora que hemos retomado el contacto, es más que evidente lo mucho que has madurado. Pero de trabajar en Jincho me ha servido para darme cuenta de que eres una mujer competente y segura de ti misma. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya está todo dicho... ¿Qué hacemos? Ay... De eso quería hablarte también. Ah... Entiendo. Sí. Estoy creando. Ya. Bueno, ya está. Lo siento. Ya está. ¿Qué hacemos? Ya. Ya... 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 Me parece que era una mujer que no 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 era una mujer. Creo que era una decisión de ser muy difícil. Pero... Me he pensado que no me hubiera conocido. ¿Cómo que me gustaba a mi de Yagami? Yagami, me he quedado muy triste. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La mano sí se lo dan. Lo que no se da es un besito. Entonces, ¿cómo se puede llamar novias? A mí no entender. Pues nada, ya hemos completado la tercera novia. Y la que pensaba que yo iba a ser la primerita. Kiyoko Hakase resulta que va a ser la última. Vamos a por la cuarta y última pedorrilla. Buenas noches, ¿te voy a hablar con ella mientras está aquí? Tengo algo para ti. Tengo algo para ti. Tira aquí del anillo. Sale un regalillo. Anda, esto no quiere materiales. Ah, sí, pendiente si quiere, vale. No sé si te gustará esto, pero toma. Ah, muchísimas gracias. Me encanta. Genial. Me alegro. Lo guardaré como un tesoro. Buenas noches, ¿te voy a hablar con ella mientras está aquí? Hablamos un rato. Sé que podemos hablar... De la dieta. Bla, 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 bla. ¿Qué podemos hablar con Hakase? Coño. Si le gusta así, que le gusta así hablar contigo. Yagami, vuelvo cuando quiera a fiestrarme de nuevo. Buenas noches, Hakase. Anda, Yagami. Buenas noches, ¿qué tal? ¿De hablar con ella mientras está aquí? Pues vamos a hablar un rato. Bla, 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 bla. ¿Qué podemos hablar con Hakase? Gerga. Limpieza general. A la limpieza. Dale, celta, dale, pásame la tripulsa, que tengo hambre. Traeme una botella, que es hora grande, que me están esperando las prietas en Gerudovali. Qué gusto hacer para continuar, amigo. Bueno, ¿cuándo quiera? Esperarme de nuevo. Buenas noches, ¿qué tal? Yagami ya realmente está aquí. Sí, vamos a hablar. ¿De qué podemos hablar? Solo quedan tres. Pues le voy a subir y vamos a divertirnos. ¿Qué salía a despejarte un rato? ¿Qué hacemos? ¿El shoyu o los dardos? Ay, si lo hubiera sabido, hubiera hecho el bateo con su quino. Porque el shoyu ni de coña. ¿Por qué no jugamos? A los dardos después del paseo. Suena bien lo de los dardos. Mi turno se ha acabado hace rato, así que podemos ir ya. Pues venga. Que te voy a reventar. Ahora voy y pierdo. ¿Has jugado alguna vez a los dardos? Un poquito cuando estaba en la universidad. Para aquel entonces no conecte al juego, así que no llega a ser muy buena. Al menos ahora ya conozco las reglas. No te preocupes, vamos a jugar de buen rollo. ¿Sí? Qué buen rollo. Ya me río yo, Yagami. Qué gracioso. Anda, que tú no te picas. Si no sabes. Esa mirada nerviosa. El miedo de acercar a muchos ojos. Hata se te lo manda, estoy seguro. ¿Pero qué coño? Dios. Dios. Full de Estambul. Doble full de Estambul. Gracias, gracias. Vaya, yo que le he puesto un burro. Vaya. Venga, ya. Qué cabrona. Spoiler. Takayuki Yagami gana. Ahora pierdo. Hay que ganar. Yagami no ha dicho spoiler, se gana. Si lo hemos dicho, se hace ¡Hala! Ha sido humillada Pero con amor ¡Justo la Diana! ¡He ganado! No tienes piedad con la principiante, ¿eh? Yagami Quiero la revancha Ha seguido mi orgullo Lo que te diría Repítemo'la a veces que quieras A encima vacilón, el cabrón Supongo que tiene mal perder Sí, sí, va a ser eso Estamos ahí picando, ahí picando Picandillo Bueno, tengo que irme ¡Gracias, jacate! Que me lo he pasado Descubrarte pronto y que me lleves a hacer cosas divertidas Vamos a revisar las habilidades 21.000 Vamos a mirar la del tigre Tenemos para pillar algo Está bloqueada Está bloqueada Pues nada Del tigre La única que tengo es que está bloqueada Vale De la grulla Ah, tenemos Golpe ágil Patata Triple Vale 20.000 y están bloqueadas Vale De la serpiente 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 Anaconda Vale Y vale Pues ya está Oh Takayuki Yagapi Qué buen día ha sido hoy Hemos conseguido ligarnos A la tercera Estamos ya con la última Con la enfermera Con la enfermera Y aquí de noche Con este silencio Con este silencio Que la verdad es que da un poquito de miedo Que la verdad es que da un poquito de miedo Este coleguo Cosa que brillar De noche Con este silencio da bastante miedo Pero yo creo que por hoy Takayuki Yagami Lo vamos a dejar justamente Aquí Así Como me gusta a mí despedirme Uy No te pongas triste Descansa En la siguiente Intentaremos ligarnos a la enfermera Que gracioso Porque yo pensaba que iba a ser La primera Y al final ha sido la última Vamos Takayuki Despídete Bye ¡Gracias! Rápido